Cuando Square Enix anunció allá por 2006 la fábula Nova Crystalis, nadie podía presagiar lo que saldría de aquel proyecto. En perspectiva, en pleno 2015, Final Fantasy XIII se ha convertido en una trilogía algo discutida por los fans. Final Fantasy Versus XIII ha dejado de existir para mutar en Final Fantasy XV y Final Fantasy Ágito cambió de nombre a Type-0, también de plataforma, cambiando de móviles a PSP para ahora acabar en máquinas de nueva generación. Nueve años y la fábula parece más bien una pesadilla a nivel organizativo. Pero no hay que rasgarse las vestiduras porque aquel Type-0 lanzado en PlayStation Portable constituía quizá el mejor Final Fantasy rolero de los últimos años. Ahora que lo tenemos en PlayStation 4 y Xbox One, por fin traducido de forma oficial al castellano, dado que el original no salió de territorio japonés, por fin podemos salir de deudas y determinar si es merecedor o no de este título que se le otorgó entre los más acérrimos de la franquicia. La respuesta rápida es un sí. Y ahora vamos con los matices. Final Fantasy Type-0 ofrece una historia adulta, bastante oscura para el estándar no ya de la franquicia, sino del JRPG en general, tratando temas como hermandad entre compañeros en tiempos de guerra, haciendo que no sean tan importantes los personajes como el entorno que les rodea, sin esquivar momentos de impacto como muertes y revelaciones bastante dramáticas. El guión es indudablemente uno de los puntos más fuertes del título y es capaz de aunar todo esto con la mitología clave del universo Final Fantasy, como los cristales y las invocaciones, logrando un equilibrio muy férreo. Más allá de lo argumental, se trata de un JRPG enfocado a la acción totalmente distinto a todos los juegos anteriores de la franquicia, estando más cerca de la oferta de la saga Kingdom Hearts. Así, contamos con combates en tiempo real, en los que podemos seleccionar a uno de 14 personajes e intercambiar el control de unos y otros en mitad de la batalla, sin ningún tiempo de carga ni gestiones extra. Todo es dinámico y está asignado a una configuración de botón es sencilla, con lo que desde un primer momento es fácil hacerse con la base. Donde el juego despega es en su propuesta intermedia, es decir, allí donde el tiempo pasa y va abriendo sus desafíos para premiar a quien ha llegado hasta allí. Los ágiles y amenos combates de los primeros capítulos se tornan en algo mucho más profundo, obligando a plantear estrategias tales como llevar a unos personajes u otros al ser más poderosos frente a los enemigos a los que vamos a enfrentarnos, o usar bien acciones evasivas y ofensivas para generar daño extra. Como se ha dicho, contamos con 14 personajes diferenciados por sus tipos de ataques y acercamiento, de forma que unos son más útiles como magos y otros golpean cuerpo a cuerpo. Todo está pensado al milímetro. Y como en todo JRPG, incluso aunque en este caso esté enfocado a la acción, encontramos una progresión de personajes que requiere dedicación especial al subir cada uno de ellos de nivel de forma independiente. Amén de Invocaciones, un clásico de la saga. Final Fantasy Type 0 es además un juego especialmente largo, pudiendo superar las 30 horas con facilidad en su primera partida. Si le sumamos que en la segunda vuelta se añaden novedades a la historia a través del New Game Plus, que hay docenas de objetivos secundarios y cosas por hacer, podríamos hablar de un título que os dará para bastante tiempo. Podría salir a un precio más económico, pero ese es un mal menor si tenemos en cuenta que además da acceso al Episode Duskae, la demo del largamente postergado Final Fantasy XV. ¿Merece la pena Type 0? Sí, pero no esperes un juego clásico de la franquicia. No lo busca, es en su propia vertiente como lo fue Final Fantasy Tactics, una apuesta sólida y robusta sobre un subgénero nuevo. ¡Gracias!